Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra Eucaristía correspondiente a la segunda semana del Tiempo Ordinario, desde Televida, Canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida, Canal 41. Hoy contemplamos a la familia de Nazaret en el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia. Ponemos en sus manos todo el itinerario de evangelización de nuestro plan de pastoral. Solo si hay familia que aman a Dios entre sí, podremos asegurar una sociedad que practique la honestidad. Oremos por los difuntos, Apolinar Novoa, Altagracia Alcántara, Estela Tattu, Yolanda Reyes, Jorge Rafael Núñez Asencio, Pedro Núñez, Mariano Núñez, Crescencia Asencio, Juan Martínez Solano, Tomás Lara Día, Celina Tavares y José Colporán. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, Reverendo Padre Rino Natar, acompañado del diácono Daniel Pérez. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor, le rinden honor la música y la luz, el malmo, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo, al igual que el pecador. María es, esa mujer, siempre el Señor se preparó para nacer como una flor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, hoy la Iglesia República Dominicana celebra el día de nuestra Madre, la Virgen de la Alta Gracia, la protectora de este país. Vamos a presentar todas nuestras intenciones en esta Eucaristía, rezando también por nuestros oyentes, en donde están, sobre todo a los enfermos. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercederán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotras Gloria al avanzar Gloria al avanzar Gloria al avanzar al Señor Porque es padre Porque es bueno Porque es grande Hizo el cielo Porque es padre Porque es bueno Porque es grande Por su amor Gloria al avanzar Gloria al avanzar Gloria al avanzar al Señor Porque el Hijo Jesucristo Se hizo hombre Y nos salvó Porque el Hijo Jesucristo Se hizo hombre Y nos salvó Gloria al avanzar Gloria al avanzar Gloria al avanzar al Señor Porque envía Porque envía A su Espíritu Con su vida Y con su amor Porque envía A su Espíritu Con su vida Y con su amor Gloria al avanzar Gloria al avanzar Gloria al avanzar Gloria al Señor Gloria al avanzar 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 y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de Isaías. Es en María la que con su hágase en mí según tu palabra se cumple en plenitud la promesa. Ella es esa virgen de la que nacerá Jesús, el Emanuel, para nuestra salvación. Escuchemos. Lectura del profeta Isaías En aquellos días, el Señor se dirigió otra vez a Acás, para decirle, pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acás, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces, dijo Dios, escucha, heredero de David, no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta le darás una señal. Mira, la virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Él, Él es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación tras generación. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque se ha fijado en su humilde esclava. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Pues mira, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. El Todopoderoso ha hecho tanto por mí. Él es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación tras generación. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su brazo interviene con fuerza. Desbarata los planes de los soberbios. Derriba del trono a los poderosos. Y ensalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Auxilia a Israel su siervo, acordándose, como lo había prometido a nuestros padres, de la misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. La segunda lectura está tomada de la Carta de San Pablo a los Gálatas. María, ejemplo de honestidad, se hizo solidaria con la humanidad al aceptar ser la madre del Hijo de Dios para librarnos de toda cadena opresora y hacernos hijos de Dios y heredero de su gloria. Escuchemos. Lectura del profeta Isaías Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, quiero decir, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, pues, aunque es dueño de todo, lo tienen bajo tutores y curadores. Hasta la fecha fijada por su padre. Igual nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por lo elemental del mundo. Pero, cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley. Para que recibiéramos la condición de hijos. Y la prueba de que ustedes son hijos, es que Dios envió a su interior el espíritu de su Hijo, que grita, Abba, Padre. De modo, que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por obra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado de San Luca. Al igual que María, la llena de gracia, escogida por Dios, para su plan de salvación, con su hágase en mí según tu palabra, también nosotros digamos como ella, sí al Señor, centrando nuestras vidas en Él y dándolo a conocer, llevando su palabra a todos, especialmente a los alejados. Con el canto y poniéndonos de pie, nos preparamos para escuchar la proclamación del santo evangelio. Oigan, mis hermanos, ¿cuál es la alegría? Oigan, mis hermanos, ¿cuál es la alegría? Vivir la palabra como la vivió María. Vivir la palabra como la vivió María. La alegría está en vivir. La alegría está en vivir. La alegría está en vivir. La palabra del Señor. La alegría está en vivir. Aleluya. La alegría está en vivir. Aleluya. La alegría está en vivir. La palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret a una joven prometida a un hombre del linaje de David de nombre José. La joven se llamaba María. El ángel, entrando a donde estaba ella, le dijo, Alégrate, favorecida, el Señor está contigo. Ella se turbó al oír estas palabras, preguntándose, ¿Qué saludo era aquel? El ángel le dijo, Tranquilízate, María, que Dios te ha concebido su favor. Pues, mira, vas a concebir, darás a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Reinará para siempre en la casa de Jacob. Y su reinado no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo sucederá eso, si no vivo con un hombre? El ángel le contestó, El Espíritu Santo bajará sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer lo llamará Consagrado, Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel. A pesar de su vejez, ha concebido un hijo y la que decían que eran estéril está ya de seis meses. Para Dios no hay nada imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que ha dicho. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia. ¿Y quién es ella? La protectora de este país, la madre de Jesús, la madre de Dios y la madre nuestra. En la primera lectura del libro del profeta Isaías, Hubo un hombre que pidiendo señal de Dios. ¿Y cómo se llamaba el hombre? Acas. Acas. Y el profeta Isaías dijo a Acas, pues pídele una señal a Dios. ¿Qué dijo Acas? Yo no quiero tentar a Dios. Entonces, Isaías dijo, ¿Cuántos de nosotros estamos cansados a los demás? Y ahora vamos a cansar a Dios también, pidiendo la señal. Pero bien, ¿saben qué? Para que ustedes vean, habrá una señal que una mujer, una virgen, va a dar a luz un hijo. Y le pondrá por nombre, Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Sentimos en nuestros corazones, realmente nosotros sentimos, este Dios está con nosotros. La respuesta es personal, depende de cada uno de nosotros. Porque a veces nosotros conocemos, escuchemos muchas veces, Dios está con nosotros. Su nombre es Emanuel, por eso Dios está con nosotros. Pero, ¿realmente este Dios está con nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con los demás? ¿O será que solamente Dios está con nosotros en mis conocimientos? Pero en realidad yo estoy lejos de Él. Dios en sí está con nosotros, pero a veces nosotros estamos alejados de Él. Y es por eso a veces nosotros sentimos tristes, a veces nosotros sentimos las angustias, a veces sentimos el estrés de la vida. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Él. Porque realmente, si nosotros estamos cerca de Él, vamos a sentir feliz. Vamos a sentir paz. ¿Sentir feliz qué? Porque sentir feliz es aceptar quiénes somos. Aceptar nuestras debilidades, nuestros defectos y valorar las cosas positivas de nuestra vida. Cuando nosotros logramos aceptar esas cosas, vamos a ser felices. Y cuando estamos felices, Dios está con nosotros. Y este Dios que está con nosotros, se encarnó gracias a la Virgen María por su sí en este plan de salvación. María, que estaba ahí, no tenía la idea. Y de repente, le apareció un ángel. Dijo el ángel, alégrate. Es un saludo muy importante y muy profundo. Alégrate llena de gracia. María es la mujer llena de gracia. En nuestras oraciones, a nuestra madre, siempre decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. ¿Qué quiere decir Dios te salve? Dios te saluda. Esta palabra salve no viene del verbo salvar. No. Esta palabra salve es un saludo. Dios te saluda, María. Es por lo tanto, alégrate. Llena eres de gracia. Si Dios nos saluda, tenemos que sentirnos alegres. Es un saludo muy, muy especial a nuestra madre cada vez que rezamos. Dios te salve, María. Dios te saluda. O en otra oración, querida, salve, reina, madre de Dios. Salud. A nosotros, cuando entramos en la casa, siempre decimos saludos, hola, ¿cómo estás? Entonces, Dios también, cuando encontró a María, a través del ángel, le saludó. Dios te salve. Pero nosotros no podemos hablar de Jesús sin hablar de María. Porque Jesús nació, ¿de dónde? De María. ¿Quién es Jesús? Ese Dios, ese verbo encarnado. Y habitó entre nosotros. Y por lo tanto, no podemos negar la maternidad de María como madre de Dios. Si nosotros decimos, María no es madre de Dios, y por lo tanto, no podemos decir que Jesús es hijo de Dios. Jesús es Dios. Hizo carne. Si negamos a María, negamos a Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que aceptar a María como madre del Salvador. La pregunta es, para cada uno de nosotros, escuchemos sobre María. ¿Quién es María para la gente? ¿O qué dice la gente sobre María? Hay muchas opiniones. Y escuchamos esas opiniones, preguntámonos, ¿quién es María para mí? Porque la gente dice tal cosa, pero para mí, ¿quién es ella? La otra pregunta es, ¿cómo es mi devoción a María? Nosotros, como iglesia católica, tenemos este privilegio de acercarnos a María para llegar a Jesús. Y nosotros, en nuestra vida, en nuestras relaciones, siempre muy cercanos, ¿a quién? A nuestras madres. La mayoría de nosotros somos muy, muy cercanos a nuestras madres. Y por lo tanto, también, no es algo extraño si nosotros nos acercamos más, ¿a quién? A María. ¿Por qué? Porque María es la persona que puede rezar por nosotros. María no es un dios o una diosa. No. María es la madre de Dios. En la letanía, en la iglesia católica, nosotros rezamos. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros. No se dice, escucha nuestras oraciones, no. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Pidiendo a nuestra madre para rezar por nosotros ante su Hijo. Eso es lo importante para nosotros. Y gracias, el sí de María, nosotros conocemos a nuestro Salvador, a Jesús. San Pablo, en la segunda lectura, afirmó que este Salvador nació de una mujer. Y esta mujer es María. Entonces, nosotros no podemos despreciar el papel de María en el plan de la salvación. Y estoy seguro que María tenía este papel importante de cómo educar a Jesús cuando era niño. Porque Jesús no creció así de una, pasando en una familia, en la familia de María y de José. Y ellos educaron a Jesús, hasta creció. Entonces, como papás también, en la familia, hay que educar ¿a quién? A los hijos. Para que crezcan en sabiduría, en el conocimiento, en la fe. Y ustedes, como pueblo dominicano, tienen que sentirse orgullosos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una madre protectora, Nuestra Señora de la Alta Gracia. No todos los países tienen la madre protectora. Ustedes tienen esta particular, tienen esta devoción a María. En mi país, en Indonesia, no hay. No tenemos una devoción propia a la Virgen María. Pero ustedes sí. Por eso hay que sentirse orgullosos. Porque ustedes tienen a María como protectora. Vamos a pedir a Dios para que nos dé esta fe. De valorar a nuestra madre, la Virgen María. Porque sin ella, nosotros no conocemos todavía el plan de la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, en este día, en esta solemnidad, vamos a profesar nuestra fe en Dios diciendo, Creo en un solo Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, en la misma naturaleza del Padre. Porque todo fue hecho. que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra casa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, creció y fue ejecutado y resucitó al tercer día según las Escrituras, Señor nos sirve y está sentado a la derecha de Dios. Señor vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá pena. Creo en el Espíritu Santo, Señor de la Red de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Proclamemos la grandeza de Dios Padre Todopoderoso que quiso que todas las naciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supliquemosle diciendo, María de la Alta Gracia intercede por nosotros. María de la Alta Gracia intercede por nosotros. Por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo, por la Conferencia Espicopal Dominicana, para que el Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, los acompañe en su misión evangelizadora, oremos. María de la Alta Gracia intercede por nosotros. Por el gobierno de nuestro país, para que el Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Alta Gracia, le conceda sabiduría y fortaleza para gobernar con equidad y justicia, oremos. María de la Alta Gracia intercede por nosotros. Por los más necesitados, los huérfanos, las viudas, las mujeres que sufren algún tipo de violencia intrafamiliar, por los enfermos y por los que están esclavizados por el pecado. Para que, por intercesión de Nuestra Señora de la Alta Gracia, llegue hasta ello el anuncio glorioso del Evangelio, oremos. María de la Alta Gracia intercede por nosotros. Por el pueblo dominicano, que hoy celebra con gozo la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, para que en nuestras familias vivamos la fe. Acompañados de Jesús, María y José, oremos. María de la Alta Gracia intercede por nosotros. Padre, al ver glorificada nuestra condición humana en la Virgen María, a quien nosotros veneramos bajo la vocación de Nuestra Señora de la Alta Gracia, nos animamos a pedirte confiadamente toda clase de bienes temporales y eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y dijo, sigue generoso, para aceptar su visión. Hoy queda el sol del altar, nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar, para conservar tu amor. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo, sigue generoso, para aceptar su visión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Que su mensaje escuchó. Y dijo, sigue generoso, para aceptar su visión. Para aceptar su visión. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alcanzar la gloria de su amor, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dirá más, Señor, sobre estas ofrendas que hemos colocado sobre tu altar, aquella fuerza del Espíritu Santo que fecundó a la bienaventurada Virgen María, para que fortalecidos con los dones de este mismo Espíritu, nos unamos fielmente a Cristo y trabajemos en la iglesia por la salvación universal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen, Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin mancha, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia. Triunfante en su asunción, Madre de Cristo, Esposo de la Iglesia, es proclamada siempre y en todas partes, medianera de todas las gracias y modelo de santidad. Por eso, al celebrar ahora su solemnidad, devotamente te cantamos, clamando y diciendo con todos los coros de los ángeles. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Hala de Dios, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh, bendito que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, 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 oh porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco Osoria, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, José Jorge Rafael Núñez Asencio, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza vamos a dirigir nuestras oraciones a nuestro Dios Padre, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, para que hallados por tu misericordia, podemos vivir en paz, en armonía y libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Daos fraternalmente un signo de paz. Amén. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos Dios, danos la paz. Amén. 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 Mi alma proclama Mi alma proclama Mi alma proclama Mi alma Oremos Habiendo recibido con alegría, Señor, en esta festividad de tu sacramento, te suplicamos que los que en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, nos hagamos dignos de participar de su reino y gloria a una con la bienaventurada Virgen María, llena de gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecer al reverendo Padre Rino Natal, al diácono Daniel Pérez, al equipo Estor de la Parroquia del Inmaculado Corazón de María de Bayona, al Ministerio de Música Carlos Manuel y Clarisa, al equipo técnico de Televida que colabora en esta Eucaristía, y a todos ustedes, gracias por su sintonía. Nos preparamos ahora para la bendición final. Antes de la bendición final, vamos a encomendar nuestras vidas, nuestras familias, proyectos, trabajos, este país también, en las manos de nuestra Madre, la Virgen de Alta Gracia, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Que el Dios misericordioso bendiga a cada uno de ustedes, bendiga sus trabajos, sus familias, sus proyectos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. En el cielo está mi Madre, por el Padre consagrada, y como era tan humilde, María fue coronada. Y aunque el mundo le moleste, yo le canto con el alma, y aunque el mundo le moleste, María fue coronada. Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada, fue coronada, María. María fue coronada. Por el Padre y por el Hijo, María fue coronada. Por el Espíritu Santo, María fue coronada. Por los ángeles del cielo, María fue coronada. Buen. Buen. ¿Vamos. CC por Antarctica Films Argentina